Hola, bienvenido al podcast de ProExpañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de ProExpañol y a nuestra edición de verano. Este episodio es uno de los que más ha gustado de todos nuestros episodios de este año, así que te propongo descubrirlo o escucharlo nuevamente. Mi consejo es que escuches el episodio con un lápiz y un papel para que puedas tomar notas de lo más importante y así aprenderlo para progresar en español. Disfruta del episodio y recuerda que nos veremos nuevamente en septiembre. Si no te quieres perder ninguna novedad, puedes suscribirte a la newsletter a través del enlace en la descripción. ¡Nos vemos! Bienvenido al tercer episodio del podcast de ProExpañol. Hoy vamos a hablar de tres errores que debes evitar con ser y con estar en español. Y estoy muy contenta de estar hoy contigo en este tercer episodio. Ya tenemos algunas semanas con el podcast y nuestros estudiantes y miembros de la comunidad comienzan a compartirnos su opinión sobre los episodios. Así que si tú también quieres decirnos tu opinión, siempre puedes escribirnos a hola.proespañol.com. Y como he dicho, hoy vamos a hablar un poco de gramática con nuestros queridos verbos ser y estar, que son un poco antagónicos. A mí me gusta calificarlos como el yin y el yang del español, ¿no? Porque uno habla de la esencia, de la descripción y localización. Pero no te voy a describir cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza otro o cómo se conjuga uno o cómo se conjuga otro. Esto normalmente ya lo conoces. Y si no lo conoces, en mi canal de YouTube tengo un minicurso de una hora completa en donde explico el uso de ser y estar. Vas a encontrar en la descripción del programa de este episodio el enlace directamente para ver este video. No, hoy te quiero hablar de un problema que encuentran estudiantes de niveles intermedios o de niveles avanzados incluso, pero que todavía persiste esa confusión con ser y con estar posiblemente por una cuestión de influencia del francés o de experiencias propias incluso o de conexiones neurolingüísticas. Y te lo quiero comentar porque quiero evitar que tú cometas también estos errores, ¿no? Son errores bastante comunes en niveles avanzados y no quiero que te pase. Así que comencemos con el primer error que es utilizar ser y estar con las fechas y las cantidades. En español siempre usamos ser con las fechas. Por ejemplo, hoy es 27 de septiembre. O la reunión es el 10 de octubre. U otro ejemplo, mi cumpleaños es el 5 de enero. Como ves, con las fechas utilizamos el verbo ser, normalmente en tercera persona del singular, en presente o en pasado. Puedes decir, la reunión fue el 10 de octubre. Pero no utilizamos estar en estos ejemplos. La única excepción para utilizar el verbo estar es cuando nos localizamos en el tiempo. ¿Qué significa esto de localizarnos en el tiempo? Bueno, primero que el verbo va en la primera persona del plural. Es decir, nosotros. Decimos estamos. Esto nos localiza a nosotros. Y también utilizamos la preposición a. Solo se utiliza para localizarnos en un tiempo preciso, ¿no? Por ejemplo, con uno de los ejemplos anteriores podemos decir, hoy es 27 de septiembre de manera general. O si nos localizamos podemos decir, estamos a 27 de septiembre. Pero es importante que utilizarlo en ese momento, ¿no? En ese momento preciso. Estamos a 27 de septiembre. También lo podemos utilizar en el pasado. Por ejemplo, cuando la dictadura cayó, cuando la dictadura cayó, estábamos a 23 de enero. Ah, para hablar de un hecho histórico. Cuando la dictadura cayó, caer, que es el verbo tumbe en español, estábamos a 23 de enero. Nos estamos localizando en un tiempo pasado. Entonces, primer punto, con las fechas utilizamos siempre ser, a excepción de si quieres localizarte en el tiempo. También utilizamos siempre el verbo ser con cantidades. Entonces, decimos, somos siete personas en mi equipo. Por ejemplo, somos siete personas en mi equipo. U otro ejemplo, en el avión seremos 300 personas. En el avión seremos 300 personas. O por último, para la conferencia serán cinco presentadores. Para la conferencia serán cinco presentadores. En todos estos casos usamos el verbo ser. No puedes decir, estamos siete personas en mi equipo. Esto es un error, y es un error que yo escucho con frecuencia. No puedes decir, para la conferencia estarán cinco presentadores. No para las cantidades. Tú puedes decir, en la sala de conferencia estarán cinco presentadores. Esto es la localización. Pero para hablar de cantidades, utilizas ser. Entonces, en resumen, si hablas de fechas o de cantidades, utilizas ser en español. A excepción de localizarnos en el tiempo o en un lugar. Tengo una guía sobre los usos de ser y estar con ejercicios. Que es la guía del taller sobre ser y estar. En la descripción de este episodio, puedes descargarla gratuitamente. Pero, hazlo al final. Todavía tengo otros dos errores con ser y con estar. Vamos al segundo error. Y es la traducción de ser. C apostrophe E-S-T en francés. Que siempre se traduce por ser. Pero algunas personas lo traducen por estar. Esta estructura de, por ejemplo, se traduce en español por ser. Es interesante. Otro ejemplo. C'est un musée. C'est un musée. Decimos en español, es un museo. Otro ejemplo. C'est le rapport annuel. C'est le rapport annuel. En español decimos, es el informe anual. Entonces, como ves, en español, la estructura C del francés se traduce por es. Y sus versiones en otros tiempos verbales también. Por ejemplo, se son. En español son. C'esté. En español era. Ce fut. En español fue. Ce sera. En español será. Fundamental. C'est se traduce por es. En español. O por la tercera persona que corresponda según el tiempo. Ahora, como siempre, tenemos dos excepciones. Si bien y se mal. Estos son los únicos casos en donde traducimos se por está bien y está mal. Porque en español es incorrecto decir es bien. Esto es un error. Por ejemplo, está bien escuchar el podcast de Progreso Español. O está mal no ser constante en su aprendizaje. Entonces, el segundo error que cometen los francófonos con ser y estar en español es traducir se por estar. Se siempre se traduce por ser a excepción de se bien y se mal. Esto es algo que aprenden nuestros estudiantes en los primeros cursos en donde vemos ser y estar. Vamos con el tercer error. Y es la localización de ideas abstractas. Seguramente cuando tú has aprendido los usos de ser y estar, te han enseñado que estar se utiliza para las localizaciones. Bogotá está en Colombia, París está en Francia, Madrid está en España, etc. Pero es verdad que seguramente has escuchado la conferencia es en la sala de reuniones. O por ejemplo, el concierto es en la sala comunitaria. Pero ¿por qué es si es una localización en la sala comunitaria? Sí, es verdad. Normalmente utilizamos el verbo estar para la localización a excepción de ideas abstractas, de conceptos. En nuestros ejemplos, el concierto es una idea, no es algo que podemos tocar, no es algo tangible. Entonces, cuando estamos hablando de conceptos como conferencias, concursos, fiestas, presentaciones, reuniones, los localizamos con el verbo ser. Pero cuando hablamos de elementos físicos que podemos tocar, utilizamos el verbo estar. Por ejemplo, la oficina, el escenario, el apartamento, el estadio, la sala de fiestas. Así que, si estás hablando de un concepto, de algo que no puedes tocar, se localiza con el verbo ser. Pero si estás hablando de algo físico que sí puedes tocar, se localiza con el verbo estar. A ver, por ejemplo, ¿la reunión es o está en la tercera planta? ¿Qué piensas? Sí, la reunión es un concepto. El hecho de reunirse es una creación de la sociedad. Entonces, no lo podemos tocar. Podemos tocar a los participantes, pero no a la reunión. En este caso, la reunión es en la tercera planta. Otro ejemplo. ¿La oficina es o está en la tercera planta? ¿Qué piensas? Sí, la oficina es una habitación con paredes que podemos tocar. Es tangible. La oficina tiene mesas, sillas que componen la oficina. En este caso, usamos el verbo estar porque lo podemos localizar y tocar. No es un concepto realmente, es un espacio físico. Así que la oficina está en la tercera planta. Para resumir, los tres errores que debes evitar al usar ser y estar en español. El primero de ellos es que no debes utilizar el verbo estar con fechas y con cantidades. Siempre usamos ser, a excepción de localizarnos en el tiempo. El segundo es que debes traducir siempre el ser francés por ser. Se tantere son es interesante. Las únicas excepciones son sé bien y sé mal, que se traducen por estar bien y estar mal. Y por último, las ideas abstractas las localizamos con el verbo ser. Y los elementos tangibles que podemos tocar los localizamos con el verbo estar. Si quieres practicar más o ver el curso completo de una hora sobre los usos de Ser y Estar, puedes dar clic en el enlace de la descripción de este episodio. Y si quieres saber más sobre nuestros cursos y formaciones, también puedes visitar nuestra página web, joespañol.fr. Nos vemos el próximo martes a las 7 y 7 con un nuevo episodio. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Probre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!